si estás pensando en el papel que tienes delante no si estás pensando en el papel que envuelve una magdalena si nichos concretos entonces el sector no lo es lo que pasa es que dentro de él hay nichos que se comportan como tal no vale es un sector hasta el sector papel hay que desagradar la desagradación es infinita lo tienes tenemos la suerte en españa por tener líderes mundiales michel y costas una de cada tres bolsitas de té te las hace de michel y costa eso crece es de nicho si es pequeñito lo es pero lo tienes es que hay que ir a por eso lo decías antes valores valores no va de valores si no va de valores de qué va no al final va de valores sin duda pero era era por intentar ser prácticos para para los que si bajarlo han venido aquí escapando el calor que han venido por por el aire acondicionado más lo que nosotros vayamos a decir y por intentar darles ideas prácticas entonces si lo reducimos todo que hay valores concretos que por razones que únicamente uno puede conocer bajando a cada uno de ellos llegaríamos a un modelo de negocio desde punto está la gestión que sería que lo que hay que hacer es un análisis detalladísimo de cada uno de ellos y comparar aquellos que con un margen de error muy grande muy grande muy grande aún así estuvieran baratos pero eso es difícilmente aplicable aquí yo creo que hay que intentar dar ideas un poco más generales entonces la idea que se ha dado por ejemplo después hoy iba con la pregunta de si es crecimiento no porque si se buscan sectores que vayan a crecer mucho si estuviera ahí y dijera si me creo que ha dicho Echevarría hay que buscar sectores con crecimiento cuáles son o sea cuáles en base a las condiciones si de la macro española si de la macro global porque afectan ambas en qué sectores alguien que busca valores concretos busca lo que no me creo es que la búsqueda empiece desde cero empezará teniendo una idea previa vale de dónde puede haber más crecimiento sino el modelo es muy difícil de implementar fíjate que tiene todo sentido pero fíjate alfredo que esas fríamente es que no tiene sentido no buscar empresas de crecimiento es que queremos empresas que crezcan todas por naturaleza la historia es a qué precio las compras los datos que has puesto de inditex son reveladores de dos a cinco no el beneficio ha multiplicado por dos y medio y la acción por siete por siete pues cada año se está pagando más de lo que crecen sus beneficios si quieres o si esperas ganar dinero en inditex una parte muy importante esa esperanza depende del futuro porque va mucho más allá de crecimiento claro pero si yo estoy en nuestro terreno hay que ir al crecimiento pero no pagar por él claro pero en el fondo nuestro nuestra propuesta es compre usted